qué es lo que está pasando aquí mi gente hispana de youtube hace tiempo que no hago un vídeo hablando porquería en español alguna gente quieren que enseñe la moto y que tiene de motores original lo único que tiene de fuera de originales el mofle el sistema ese y la llanta porque esta motora vino una supermodo con 17 porque como a mí no me gusta la pieza a la carretera pues le puse tú sabes los de off-road y lo único que esta tiene de diferente a la DRZ 400S son los chocansolvers el triple clamp y los ajustadores casi todas son me parece que la otra la E tiene más fuerza pero para que yo necesito más fuerza si necesito algo más fuerte para eso me compré una 450 no le voy a meter chavo al motorcito este no vale la pena y ya la motora la tengo vendida casi se jodió es y la compra Heriberto mamá no tengo vendida barata vamos a ver qué vaina hay por aquí unos caminos nuevos que me encontré parecen de más en bikes pero que se jodan ah 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 La gente sabe que somos de la calle 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 La gente sabe que somos de la calle